... ...los actos navideños son muy importantes de cara a los niños... ...entonces fundamentalmente tenemos unos días de festivales... ...hoy por la mañana por ejemplo ha habido festivales de infantil... ...y mañana por la mañana habrá los festivales de primaria... ...pero aparte recibimos a los pajereales... ...que vinieron la semana pasada a buscar las cartas de los niños... ...que escribieron los niños y hoy vienen a traerles los regalos... ...entonces vamos a hacer una serie de actos como hay muchos niños... ...primero los de infantil y luego los de diferentes ciclos de primaria... ...donde les van a traer unos regalos de lo que han pedido... ...lo que buenamente dentro de la época de crisis que tenemos... ...les han podido traer a los niños. En el portal de Belén hacen fuego los pastores... ...para calentar al niño que ha nacido entre las flores. Para el año que viene pues pedimos seguir unas condiciones... ...mínimamente aceptables para educación... ...y no sé, poder instruir a estos niños tan majos que tenemos aquí. Ande, 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 la mar y morena... ...ande, ande, ande, que ya es noche buena. Que en el colegio no haya peleas, que cuidéis las cosas del edificio... ...que respetéis a los compañeros y a los profesores... ...y que estudiéis mucho. Una estrella se ha perdido y en el cielo no aparece... ...en el portal se ha metido y en su rostro resplandece. Ande, 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 la mar y morena... ...ande, ande, ande, que ya es noche buena. En el portal de Belén hay estrella, sol y luna... ...la Virgen y San José y el niño que está en la cuna. Ande, 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 la mar y morena... ...ande, ande, ande, que ya es noche buena. En el portal de Belén hay un hombre haciendo ganchas... ...con la cuchara en la mano, combinando a las muchachas. Ande, 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 la mar y morena... ...ande, ande, ande, que ya es noche buena. Ande, 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 la mar y morena... ...ande, ande, ande, que ya es noche buena. Ande, 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 la mar y morena... ...ande, ande, ande, que ya es noche buena. Ande, 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 la mar y morena...